Capurganá es el sitio ideal para disfrutar de las playas y ríos de agua cristalina que descienden de la selva. Estando en este lugar puedes visitar la Reserva El Cielo, La Coquerita y Playa Caleta. También tomando una lancha puedes disfrutar de Salsurro, La Miel, Cabo Tiburón y Bahía Aguacate Para llegar a Salsurro se puede hacer desde Capurganá en Lancha o caminando por senderos ecológicos esta última opción tardaría una hora de camino aproximadamente. Salsurro se encuentra rodeado de un pequeño sistema montañoso que marca el fin de la serranía del Darien. Aquí se podrá disfrutar de grandes acantilados y playas de arena blanca. Para llegar a la Miel Panamá debes hacer una caminata desde Salsurro por una elevada escalera hasta la frontera. Es necesario mostrar tu documento de identidad para que los soldados que estén en la frontera te dejen cruzar. Luego de ascender la escalera deberás cancelar 3.000 pesos al llegar a la Miel. Llegar a esta población encontrará playas de arena blanca y aguas en un azul claro. Aquí también puedes practicar snorkel ya que cuenta con un parche de arrecife coralino. Or 그리고 entrar en la frontera. Or 4.0 Después de visitar la miel y de vuelta en Satsurro, puedes realizar una caminata por de unos 20 minutos a Cabo Tiburón. Este sitio posee una franja litoral única en biodiversidad, donde encontraba playas con arrecifes coralinos aptos para el buceo y el snorkel. Bahía Aguacate está a 15 minutos en lancha también desde Capurganá. El valor del recorrido son $15,000 por trayecto. A sus alrededores se encuentran hoyos sopladores para el disfrute. Podrás hacer también caminatas ecológicas en medio de la selva que la rodea hasta la finca La Mora, donde puedes disfrutar de un rico almuerzo y bañarte en una de sus piscinas por un valor de $5,000 por persona. Frente al mar. Este lugar es magnífico por su grande paisaje que ofrece llamativos bancos de corales ideales para el buceo a pulmón. Este plan es ideal para realizar una caminata natural. Esta reserva está ubicada en medio de la selva del Darien. En el recorrido vas a encontrarte con ríos, cascadas, un mirador para apreciar la imponente selva y piscinas naturales de aguas verdes cristalinas. Para llegar lo haces desde Capurganá tomando un motocarro por un valor de $60,000 ida y vuelta hasta 6 personas. Esta atraviesa todo el pueblo y te dejará en un punto donde tendrás que caminar cerca de 30 minutos hasta llegar a la reserva. Una vez allí deberás cancelar $5,000 por persona para entrar y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Coquerita es una reserva natural ubicada a una hora a pie desde Capurganá. Se trata de una serie de piscinas de agua dulce y salada muy bonitas, ideal para pasar una tarde tranquila contemplando el paisaje del mar Caribe. El valor de la entrada es de $10,000. Camino a la coquerita encontrarán la playa La Caleta. Es la playa más importante de Capurganá, un lugar de arena blanca y aguas cristalinas. Tiene acceso a turistas quienes podrán bañarse y encontrar distintos restaurantes y bares. Otro sitio que te encontrarán en el camino será la piscina de los dioses, donde cuentan que se bañaban los dioses de los indígenas cunas y que ellos mismos formaban lo que parece una piscina natural. Y estos fueron algunos de los lugares que puedes visitar en Capurganá. En el próximo video veremos donde podrás hospedarte. Dale me gusta y compártelo para que armes tu próximo plan.